Buenas tardes, voy a resolver este ejercicio que trata de resolver una ecuación de tipo trascendente, que es la que tenemos aquí en el enunciado, y este ejercicio apareció en el último examen que hicimos, en el mes de diciembre. Bueno, entonces, la idea es transformar esta ecuación trascendente en una ecuación que sepamos resolver bien. Bien, vamos a ver que se transforma en una ecuación cuadrática, fijándonos en un detalle. E elevado a 2x es lo mismo que poner elevado a x y a su vez elevado al cuadrado. Entonces reconocemos ahí que elevado a x es un... si le cambiamos el nombre, le llamamos t, al sustituir elevado a x por t, nos aparece una ecuación cuadrática, un punto de pronomita de segundo lado, que sabemos resolver perfectamente. Aplicando la fórmula archiconocía para resolver las ecuaciones de segundo graño, como es esta, obtenemos que t puede ser 3 o 2. Bien, no hemos terminado todavía, porque ahora tenemos que calcular los valores de x que corresponden a cada uno de estos valores de t. Si t es igual a 3, entonces 3 es igual a elevado a x. Y extrayendo logaritmos en cada miembro de esta igualdad, nos queda logaritmo de 3 igual al logaritmo de elevado a x. Aplicando las propiedades de los logaritmos en el segundo número, x, que está en el exponente de la potencia del argumento de logaritmo, pasa multiplicando al logaritmo de la base, de la potencia, que resulta ser el mismo que la base del logaritmo neperiano. Y al número e, entonces el logaritmo neperiano de, ya sabéis que es 1. Por lo tanto, un primer valor, una solución, que tenemos la x sub 1, es no de elevado a 3. Lo mismo, algo parecido sucede con t igual a 2. Que si t es igual a 2, 2 es igual a elevado a x, y por lo tanto, otro valor de la solución, que forma parte de la solución, es 1. Vamos a hacer ahora la comprobación, para ver si esto es correcto. Esto tenemos un contrato, es correcto. La ecuación es e elevado a 2x, la ecuación original, menos 5 elevado a x, por e elevado a x, y más 6. Esto es igual a 6. Vamos a ver si el logaritmo de 3 es solución. Sustituimos x por el logaritmo de 3, nos da dos veces el logaritmo de 3, menos 5 por e elevado a logaritmo de 3, esto es lo que viene del primer número, más 6. Vale, entonces, el 2 la podemos poner así, el logaritmo de 3 al cuadrado. 2 que está multiplicando al logaritmo de 3. Más 5 por e elevado a logaritmo de 3, más 6. La potencia con base E del logaritmo de 3 al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Y la potencia con base E del logaritmo de 3 es 3. Entonces, al hacer esta operación, tenemos 9, menos 15, más 6, esto es menos 6 más 6, que nos da 0. Y como veis, 0 es igual a 0, por lo tanto queda comprobado que el logaritmo de 3 es solución. Vamos a ver ahora si el logaritmo de 2 es solución. E elevado a dos veces el logaritmo de 2, menos 5 por el logaritmo de 2, hacemos 1. Lo que hemos hecho antes con el logaritmo de 3, y tenemos que ver si esto es también 1 de 0. Vamos a ver, esto es E elevado a logaritmo de 2, de 2 al cuadrado, menos 5 por el logaritmo de 2, más 6, que nos da 2 al cuadrado, menos 5 por 2, más 6. Esto es 4, vamos bien, más 6. Es decir, es menos 6, más 6, que nos da 2 al cuadrado. Y por lo tanto, cuando coincido en el segundo miembro de la nueva nueva numérica, con el resultado del cálculo que viene del primer miembro, pues queda demostrado, que ha demostrado, comprobado, que lo que hemos obtenido es efectivamente la solución. Entonces, lo que tenemos, espero que lo hayas entendido. Hasta la próxima grabación.